Los alumnos de la Universidad de los Lagos de Osono, a través de una asamblea general constituida por 16 de las 20 carreras del campo chullaca, decidieron iniciar un paro para protestar por los inconvenientes en cuanto a becas y créditos que afectan a un centenar de estudiantes. Bernardo Barría, presidente de la FEUL, explicó que las movilizaciones se centran, en parte por la falta de beneficios estatales para el financiamiento educacional del 10% del alumnado de esa casa de estudios superiores. Muchos de nuestros compañeros a lo largo de Chile y en nuestro caso tienen beneficio bajo una propuesta que se llama quintiles. Estos quintiles hacen que nuestros compañeros reciban una u otra, otro beneficio. Lo que pasó este año es que el gobierno a través del Mineduc hizo toda una reestructuración y se llamó este proceso requintilización. ¿Qué pasó? Que nuestros compañeros pasaron por un peso, dos pesos, pueden quedar en uno u otro quintil. Entonces, perdieron sus beneficios. Eso estamos hablando de siquiera unos 150 acá a la universidad, unos 10.000 a lo largo de Chile. Barría aclaró que si bien el paro significa no asistir a clases, están realizando actividades informativas, recreativas y hasta una olla común, entre otras. Cuando nos paramos no es que nos quedemos haciendo nada, hacemos diferentes actividades. Esta actividad es, bueno, la primera, que es como un poco obvio, es de propagandística. Hacer que la comunidad sepa por qué la universidad se está movilizando y por qué debe movilizarse también en conjunto con otros actores sociales. El presidente de la FEU Linozono señaló que este jueves evaluarán si continúan o no con el paro de actividades y la realización de una marcha hasta la Provincial de Educación. Es de carácter evaluativo. Se evalúa según la cantidad de días. En este caso empezamos el día de ayer, martes, a la una de la tarde, como te comentaba, y vamos a evaluarlo el día jueves a la una de la tarde igual. En un caso de que siga el paro, sí. Que se llegue, se vota, se evalúa y se vota. Si no me equivoco, nosotros ya tenemos una programación de hacer una marcha. Una marcha hacia la Secretaría de Educación que queda en Ramírez con Portales, si no me equivoco, Ramírez con Portales, donde haremos llegar algún comunicado al jefe de esa área, etc. Y para que ellos también estén conscientes de la problemática y sepan que la Universidad de Los Lagos también necesita respuesta. Los alumnos afectados por la suspensión de sus becas y beneficios universitarios están muy afectados y necesitan de una urgente respuesta, señala Bernardo Barriángulo. Aquí la importancia de esto es que estamos hablando de que una universidad estatal, regional, donde los aranceles son bajos para que nuestros estudiantes puedan pagarlo, le quitan el beneficio, es como cortarle las manos, no pueden venir a clase. Yo creo que va a haber hasta alguno que va a tener que retirarse y no va a poder seguir estudiando. Entonces, es grave la situación, invitamos también a la comunidad a apoyarnos, a nuestros amigos, vecinos, parientes, etc., que nos den un respaldo porque esto el día de mañana puede seguir. Los alumnos de todas las carreras de la Universidad de Los Lagos en Osorno, en el campo Chuyaca, se mantienen en paro y analizan los pasos a seguir, no descartando salir a la calle entre este jueves o viernes, si no ven alguna reacción de las autoridades pertinentes, comprometiendo soluciones a sus demandas de becas del Fondo Solidario y de Alimentación, entre otras.